¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! Espacio de trabajo épico. ¡Eh! Espacio de trabajo épico. Necesitamos de momento. Gracias. ¿Cuántos estamos aquí? ¡Mmm! Zero viewers. Me he actualizado esto. ¿Quién dice que no puede utilizar Vegas Pro? ¿Tú? La moneda de bonus significa el dinero que quiero quitarles. No hay más. Bien, somos 31. Bueno, vamos a empezar. Somos 31 más que suficiente. El G9 Smith. Puedes dejar para que lo compre. Con mucho gusto lo reseño. Hola, Neto. Test number 2. Muy bien. Ya tú, madre. Hasta 2021. Pues, cuídalo. Photoshop. Ya me tardé con el curso, pero estaba corrigiendo la transmisión. De hecho, cuando hagas Superchats, va a salir culano ahí. Eh... Ya saben. Aplicación para editar fotos. Y puedes hasta hacer GIF. Eso luego se los enseño. Vamos con lo básico, ¿no? ¿Qué es Photoshop? Photoshop es un software para editar imágenes. Entonces, eh... Mucho mejor que tu Paint, ¿no? Sí, hola. Hola, hola, hola. Primero que nada. Lo básico. Capas. Capas. Eh... Sí. Siempre... Siempre hay un jodido, Arden. Que no importa... Que tanto le mejores. Refiere la mugre, ¿no? Cuando trabajas en Paint. Porque imagino que... Todos trabajan en Paint. Por lo que he visto que hacen. Tienes... Una capa para trabajar. Todo lo que pegues. Todo lo que escribas. Queda en lo mismo. Eh... Si se escucha grabar mi voz, superalo, Germán. Queda igual, ¿no? ¿Qué quieres anunciar, Oscar? Eh... Un rato. Un rato. No hombre, senpai. No, no... No tomaría un... Un bala de bien que se la pasa poniendo el pinche... Y... Paiman a cada rato. Vayan al prof, vayan al baño ¿Lotinas legal? Por supuesto Pagando mensualidad Se cobra mi tarjeta No No veo nada de Transalación de ruido Así que te aguantas bro Entonces Vamos a hacer un espacio de trabajo El cual si no saben como hacerlo Chivo, nuevo Vamos a trabajar en pixeles Porque estamos en la computadora Vamos a trabajar Mil por mil, vamos a hacer un cuadro Mil Bueno dos mil Dos mil Por Dos mil Resolución 72 Estamos en PC No necesitamos más Espacio de trabajo RGB Es para PC Y si Fondo white Fondo blanco Quedamos Puedo espacio de almacenamiento Para que mi laptop Corra bien Pues tu procesador Tiene mucho que ver ¿No? ¿En dónde los tienes? Oscar Podemos Si quieres Rándame correo Bonus Tvmx Tvmx Arroba Gmail Punto com Y hablamos de ahí Vamos a quitar este background Porque no quiero el background de color Fíjense Un gif Luego No tienes que aprender a usar Photoshop Pero Ok Tenemos Un espacio de trabajo En blanco No hay color No hay nada ¿No? Y aquí tenemos Capa Uno Voy a agregar algo a esa capa Traten de no ver mucho mi porro ¿No? Vamos a agregar un herculanito En la capa uno Hola Lenex Tal vez no haber puesto mi computadora En 4K Ok Tenemos una capa Con herculano ¿No? La ventaja de Photoshop Es que puedes Trabajar en capas 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 O Una capa Es independiente de otra ¿No? Ahí tenemos una Vamos a agregar otra capa Aquí tenemos dos capas ya Una Con herculano Otra Vacía Ahora Lo que yo haga en la capa uno Puedo borrar el herculano Si quiero No va a afectar La capa dos ¿No? Les dije Slusher BonusTV Arroba BonusTVMX Arroba Gmail Punto com Lo que pasa es que la puse a 4K Abro la reggae Y siempre va a haber un idiota Crítico Digo Adiós Fijado Luego la hago en 1080 O sea La transmisión está saliendo en 1080 Pero está capturando de 4K Porque está en la tele Bueno Entonces Si hago algo en la capa uno Como llenarla de color Negro por favor Ahora tenemos dos capas Una capa negra Como el de Whatsapp Y una capa con herculano Pero yo quiero que herculano esté Por delante del fondo negro Solo la selecciono Y la subimos ¿No? Ahí tenemos Dos capas El herculanito Si Diego Si se puede ¿Qué tal? Ahora Esto parece que es una sola capa ¿No? Pero realmente son dos Y no importa lo que yo modifique Esta capa La cual es independiente Herculano No va a afectar En nada La otra capa ¿No? Ahora ¿Alguna duda que tengan De qué son las capas O los de ellas de trabajo? Los escucho Me estoy un trago Un poquito pochico Hola 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 Gracias. Gracias. El candado. Ok. El candado te deja bloquear una capa. Una capa bloqueada no la puedes borrar. Le das doble clic y puede ser lock. Nunca hago eso. Por ejemplo, la capa que tiene el candado lo haces para no poderla borrar por accidente. ¿No? ¿Se pueden copiar cosas de una capa a otra? Sí. Puedes, por ejemplo, duplicar inclusive la capa. O sea, esta agarrarla. Duplicarla aquí en nueva. Tiene dos capas iguales. O puedo irme a una de las capas. Control A. Selecciono todo. Control C. Y lo puedo pegar en la primera capa. ¿No? ¿De dónde saco para comprar los celulares? Con toda la cantidad de donativos que llegan al canal, bro. Ahora, si yo quisiera que todo esto fuera una sola capa. Voy a quitar una. Simplemente dejo dos capas visibles. Se van a capa. Y le dan en combinar visibles. Merge visible. Rasterizar una capa. Cuando rasterizas una capa. Haz de cuenta que agarras todo el archivo. Toda la capa y la haces. Juntas todo. ¿No? Pero muchas veces cuando pegas un objeto inteligente. Directamente debes tratar de mostrar cómo. Necesitas rasterizarlo para editarlo. ¿No? Esa es el león. Soy muy amable. Ahora debería cerrar Tanta pestaña que tengo aquí No tengo tantas pestañas Bueno parece que podemos streamear de la PC Y es ganancia Ahora Que ya saben que son capas Afortunadamente Vamos con edición básica Ya les enseñé otra vez Pero borré el directo porque estaba Tomado por cámara Como junté estas dos capas Tenemos Una capa con fondo gris Vamos a hacer como que no existe esta capa Vamos a borrar esta Ahora tenemos Un nerculano con fondo gris Vamos Vamos a dejar por el culano Si se puede Está muy fácil Herramienta de varita mágica La cual selecciona un rango de color que tu toques Borramos el gris Borramos esto Y borramos esto Y borramos esto Si por alguna razón no quieren que tenga Culano Cosa de esa No Participa curco Pero hazlo con el culano A ver, es AV Si, Elian Ahora, la varita mágica selecciona lo que toque Hay selección de color Pero va a seleccionar todo el color que está en la imagen ¿Cuánto cuesta Photoshop? Creo que están cobrando como 15 horas al mes Ahorita Ahora vamos a buscar una gorrita Un bigotito Está bien Ah, mis dudas al mes Entonces, archivo Download Mi bigotito Me quedó Mostache El bigote que arrastré queda una capa nueva ¿Verdad? ¿Verdad? Pues sí, se puede que se quede empezando ¿Verdad? 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 Hay una aplicación Slosher que se llama Ehm Thumbnail Maker Y te ayuda muchísimo para hacer los thumbnails ¿No? Muchos están sonando los 3 Están sonando el iPhone, el LG G7 Y el OnePlus 7 Tenemos otro canal Para directos, pero no subo nada En cuanto suba los directos ahí Como estos Les voy a decir cuál es ¿No? El canal Así es Dio Rincón Asestengrey Arroba gmail Punto com Le ponemos un sombrerito En otra capa Ya ahí Así que tengo Varios archivos Punto PNG De Rincón Que hizo la bocha Ahora Una Dos 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 capas Independientes No creo que vaya muy rápido ¿Verdad? O sea No creo que lo estén entendiendo hasta ahorita Un sombrero Tercera capa Un sombrero A mí no me engañes Tú no eres Punto PNG A ver ¿Siete mil? ¿Para qué tanto? Sí Diego Pero tenemos tantas imágenes tan bonitas ¿Qué tú conoces? Ya Ya Está muy chiquito ¿Pues de cuántos píxeles Hice esto? No Todavía no Estaban nada más con capas básicas Si yo estoy a 4K Pero Pero la imagen Quiero saber ¿A cuánto la hice? ¿No? ¿Dos mil píxeles? Está bien Imagen Ajuste Ajuste Control-U Mejor Control-U Menos saturación Hace lo que puede Photoshop No Tengo 72 No Tengo 72 ¿Tengo 72 de píxeles? ¿Los en 300? Saludos 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 ¿Cómo aprendí a usar Photoshop? Trabajé en una imprenta de aquí de Culiacán, Sinaloa. ¿Verdad? ¿Un Chaco? ¡No! Necesita un Xiaomi. Bueno, al menos que vas a imprimir, Elian. Si te entiendo, ¿no? Que sean 350. Vamos a subir a otro lado. Luego voy a anunciar el canal de los directos. ¿Verdad? 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 Aquí nos quedó algo. ¿Por qué no primero lo pones en el objeto inteligente? El objeto inteligente según no pierde tanto calidad, ¿no? Pero sí pierde, bro. No, no, no. Le vamos a poner. No, no, no. Me acudamos si terminó la secundaria, Carlos. Le vamos a poner la marca más mexicana. El chale, Jorge. Gracias. 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 Vamos a cambiar el calor, el color... ¡Hey, bien! Son cuatro capas Bueno, una, dos, tres, cuatro, cinco capas Una es de texto Una quiero de fondo Tenemos que Xiaomi es la marca más mexicana Lo voy a grabar en ese archivo A mí no me va a servir el video de los PEC Mañana se lo voy a llevar a otro diseñador Bueno, un diseñador de verdad Que utiliza más aplicaciones que yo Y a ver si le sirve ¡Sombras! ¿Pero qué quiere sombra el texto? Está, o sea, todo está muy 2D Como para meterle... Mmm Ya sé que sí vamos a hacer Ya sé Ya sé Vamos a hacer un poco de edición Con esta imagen Vamos a multiplicarla Sí, les voy a dejar el JPG Les voy a dejar el .psd Vamos a resterizar esto Vamos a dar un poco de edición Un poco de edición Bueno, con unarea mucha curiosidad No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. vamos a utilizar esta de ahorita por ejemplo digamos que quiero nada más la M y la I entonces voy a seleccionar todo lo naranja en este caso con la varita ahora lo voy a enseñar con otra gracias porque si aún mi México son medio brutos es lo que te puedo decir sería bien curado que el curado fuera la mascota lo haré bro lo haré modi imagen trim recortar vamos a quitar dos píxeles transparentes y vamos a poner para que veas que doble corte no naranja naranja ahora todo lo que veas con cuadritos en Photoshop quiere decir que no tiene fondo para que quede como un punto png va a tener que irte archivo salvarás aquí lo vas a cambiar bueno ya está como punto png porque así venía y es todo lo que tienes que hacer prisa no si estaría curadísimo imagínate sketch con el calceto por equipos de Xiaomi cada que vayan llegando bro que todos son de mejor calidad precio así es cuando tú grabas con un punto png todo eso sale transparente si lo grabas como jpg se hace blanco gracias de nuevo Neo Geo y más me parece que salió un mensaje pero no sé que sale cuando no lo veo aquí me sale el mismo sonido de siempre me había cambiado por el lado oh que oh dios ah jajajaja gracias no que alguna otra duda contamos de directo no sin no no lo he escuchado debería recuerden no poner la pc otra vez en 4k se está destruyendo mi pc y todavía está saliendo en 1080 el directo de todas maneras hace un niño se aprecia mucho tengo oh my god se va a quedar el 100 otra vez tengo cantidad de de stickers de culanos después de la recopilación para los que los quieran no sé no sé no sé youtube es una joda bro mi recomendación es que borres todas tus suscripciones a tus canales que no sean el mío y ya tendría que avisar a fuerza vas a ver como editas cada color pues hay diferentes maneras sniper Gary pero eso sería en una clase diferente gracias Voodoo sería en puedes seleccionar el color que quieres editar o puedes meterte las cubas de color diferentes opciones el logo que tiene puedes llamar la cuba de color puedes llamar la cuba de color si dios está enojado muy enojado oye las cubas de color porque todo te salía rojo o que la impresora el 8 el 8 no que es otra que estuvo aquí dentro que 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 caso cuantos cursos habrá no sé pero te digo esto es nada más de edición básica hola Sokokus que es eso vaya a ver aquí otra edición fuerte así pasa aquí en Culiacama no llueve en todo el año y cuando llueve nos inundamos wow ya que estamos aquí el que quería entrar con los independientes le voy a enseñar antes que se vaya la luz que marica eres caca que marica eres caca supera lo Goku no es un video escucha robot ya te aguantas de regado que es regado tengo tres hermanos si quiero editar un color nada más toda la barita bueno la manera más sencilla es seleccionar le vas a dar rango de color va a seleccionar el color que quieres y te vas a fijar que aquí esté bien ¿no? pero muchas veces no va a quedar oh shit así que ahí quedó se seleccionó nada más esa parte del color control control u vamos a hacer el culano black no se seleccionó todo desgraciado ah esto cuando lo dice lo seleccionó como quiso que pedo control u ah lo dividió acá se va la luz y se acabó esto vamos a seleccionar una shift dos sigo presionando shift tres shift cuatro así no no soy único detergente shift golden puede ser black me faltó otra chica sí eso me dijo de una vez bro hicimos camisas del oye de verdad voy a hacerlas con este de chayomi y a ver qué tal quedan tendría que ver las tallas ¿no? buena idea fíjense ahorita le hicimos de nuevo el canal pero no pegaron tanto está choviendo machín bro en cualquier momento se me va la luz aquí 3xl seguro puro vamos a hacer una que diga puro chayomi a los ojos porque me aburre mucho bro así le voy a colorizar apos para que andas pidiendo aliexpress bro ya sabes como son ahí si si los hago y le mandamos algabochas utilidades por su diseño donde salió rosado ay que bonito me faltó otra la raya de arriba pues eso exactamente está pasando Luis pero bueno ahí se le hicieron un color me faltó este pedazo más independiente porque se le quite y me quedes mal seca y el cielo que raro que nos ayude la luz para grabar la pantalla de la pc no sé bro o si no se va la luz Noribán si no no se escucharon al contrario aquí Culiacán que bueno que llueva están peleando ahí está de hecho ayer cayó un rayo en el jardín botánico y quemó quemó varias palmeras la que está bajo de la cama muerta de vida no pon ni idea Gustavo ahí no me mata la intriga como a ti va el parque acuático a nuestro gobernador se le ocurrió hacer un parque muy cerca del río y le puso un parque acuático y siempre se inunda mi modo no va a ser una muestra de cómo seleccionar colores independientes pues se me antoja hacer un podemos hacer un fondo para la mi band pero cómo lo hago qué aplicación necesito o qué y qué medidas necesito las medidas también bro flaca se cae el cielo no anda asustado el el rufle salió Yo no sé dibujar, pero estoy malísimo para dibujar. Necesitamos que me digan las medidas de la V-Band para hacer el archivo, para que alguien lo ponga como skin. Necesitamos que me digan las medidas de la V-Band. Necesitamos que me digan las medidas de la V-Band. Necesitamos que me digan las medidas de la V-Band. Necesitamos que me digan las medidas de la V-Band. Doscientos cuarenta por ciento veinte. Necesitamos que me digan las medidas de la V-Band. Necesitamos que me digan las medidas de la V-Band. Necesitamos que me digan las medidas de la V-Band. Necesitamos que me digan las medidas de la V-Band. Necesitamos que me digan las medidas de la V-Band. Necesitamos que me digan las medidas de la V-Band. Ahí la puse en Telegram. Sí, es pequeñísimo, bro. Es la resolución real de... Voy a JPEG. Para que alguien lo pase en no sé qué formato necesita, ¿no? Tenemos que dejarle espacio para la hora. Voy a utilizar este. Los pixelillos. No, iba a amanecer un montón de gente ahogada. O sea, otra vez que llovió así, se desaparecían dos personas. Muy lisos, quisieron cruzar un arroyo que atraviesa una colonia. No pasa nada, no pasa nada. Y pues... Nunca supo ver de ellos. Ok, vamos a dejar espacio arriba. Fondo negro. No tiene que ser transparente para eso. Sí, vamos a dejar las medidas para la Mi Bandro. ¡Holy shit! No, porque no sabes cómo va a quedar cuando lo reduzca la Mi Band, pues vaya mal que lo hagas a cómo va a quedar ya. Ahora, según yo, allá arriba queda espacio para poner, bueno, que salga la hora, ¿no? No sé si ya que eso se pone ya con la aplicación, me imagino. Sí, Río, está épico. De hecho, cuando fui a dejar tu... Tu sustancia de la técnica, ya está, también está lloviendo. Y pues, no sé si va un poquito mojada la caja. Ahora, si le dejo el transparente, el fondo, va a salir con el fondo negro. Eso tiene que ser alguna aplicación, bro. ¿Qué es, Alejandro? Yo tengo que dejar el espacio a la imagen para que arriba se pueda poner la hora, pues. Bueno, si lleno la... Con el culano todo este espacio, no se ve a ningún lado. Yo voy a averiguar cómo hacerlo, hombre. Hasta crees que me voy a quedar con las ganas. Llegó mojada la guía. Ahí está bien feo aquí. Vamos a poner... ¡Chayomi! En naranja. Así, ¿no? Así arriba. Sí, pues, te digo, si no le pongo fondo a la hora de pasarlo. Para la Mi Band, Jared. O sea, lo que quiero decir es que creo que no tengo que hacer esto, ¿no? Me lo voy a hacer igual. Así, Edwin, Alejandro. Se necesita. Permítelo ese bien, perro. Dale, cha, 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 cha. Yo... Yo... Lo voy a hacer. ¡Vamos! 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 Sí, o sea, según yo, si no tiene fondo Lo voy a poner negro, ¿no? Vamos a hacer los dos Vamos a escribir Cha-cha 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 Le estoy dejando Nada de espacio para la hora Ay, tiene miedo Ridicula Alex, responde sinceramente Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9 Mi 9, bro No compadres un gama alta con un gama media Nunca Nunca Bueno, así quedaría, ¿no? Pero Vamos a experimentar como se ve con la hora Pongo la monedita Bueno Ahí lo voy a poner abajo No se ha ido la luz Wow Wow Se fue como que le arreglaron Efectivamente Se está cayendo el cielo en Culeca Ahí voy a poner la monedita Aguanten, aguanten A lo que se vea de la monedita Y resolución Quedaría por aquí Es que como la moneda tiene fondo transparente Ya no se ve tan bien Que bueno, Manuel Y más caro, bro Yo creo que va a ser Así la monedita Tiene que poner el fondo blanco Y se va a ver feo No, va a ser moneda En teoría En teoría se puede O bloquear un celular No sé para qué lo quisieras hacer Pero Ah, entonces Acá quedarían los La hora, ¿no? Es nomás prueba esto Para ver cómo se ve Quedaría algo así No, va a ser Yo ni el que te guste Los dos Los dos son buenos equipos Vamos a guardar Vamos a guardarlo primero Salsa Don Vasco Acá te hagas bochas Quedaría así Lo voy a guardar Next Mi band 4 El key Lo voy a hacer, bro Y lo voy a dejar la imagen En todos lados Yo no la subo, Diego Entonces, en el directo Entonces, en el directo Pero vamos a Monterrey Ok Ahora vamos a guardarlo En PNG Mi band Mi band Mi band Mi band ¿Sabe? Muy bien, bochas Estamos editando Ya les vamos a hacer Esta madre para la mi band Ah, no es que meterla Ahora aquí, bro Igual no sé ni cómo Va a quedar todavía No, creo que estoy Muy estresado PNG Y van el key Sin fondo ¿Listo? Ya vamos a archivos ¿Qué voy a hacer ahorita? Los voy a subir todos Los voy a dejar en la comunidad Y el live Vamos a tener un canal Para los lives Ya termino de editarlo Ya lo voy a empezar a subir ¿Qué voy a hacer ahorita? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Después de que no la vea Se le quita el miedo No, no se Ya bajó Ya bajó la tormenta Pues cuando baja el clima Quiero comprar un sartén de esos De Gate Para probarlos también Inalámbricos baratos buenos no hay Estaba probando los Galaxy Bots hoy Y se estaban Desconfigurando Tormenta de preguntas Voy a grabar este para subirlo al grupo de Xiaomi Para que me odien No puede que Xiaomi me odian Porque no hablo pura maravilla de Xiaomi ¿Cómo te atreves? Todo es perfecto Ay, me duele Completo Ascundo, Iván Eso lo hace YouTube, no yo Me duele Me duele Me duele a hacer una recopilación De todo lo del culano Ahí te encargo yo Si puedes mandarlos Wallpapers a mi correo A ver lo mandaste No sé ¿Qué dijo YouTube? Sigue lloviendo Pero ya pasó la tormenta Mejor gama media Para fotografías Ninguno Depende del equipo Emanuel No es nada más Si o no Lolo 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 Ese pavo Es una canción vieja Si no Si no No quiere saber No quiere saber No hay caca de nada Ese michecos Haciendo el trabajo De moderador No más sólido El plebe Inmovible el cabrón Sinji es tendencia A tirarle caca Al MIA3 Y como ya sabes Las tendencias Siempre hay que pensar Si están bien o no Bueno chicos Yo creo que vamos a parar Más de rato Jugamos algo Voy a hacer la compilación De todas las imágenes Esto ya vamos Siete minutos Quedan siete minutos No No puedo hablar del 16 Dice Y se cantaba Nego Bonus TV MX Arroba Gmail Mail.com Gabo Última vez Que pongo el stream En 4K Para que sea el 1080 A lo mejor Lo agarro el 1080 Sí Carlos Ahorita No te preocupes Voy a acabar el pinche Horizon Zero Dawn Es hora Bien chicos Todo Acaba con todos Y luego Voy a hacer la compilación Ahorita Gabo Voy a hacer Playeras Con tus diseños Y los que se ven Están a tocar Comisión No se puede bro Porque no es moderador Vamos a ver 1045 Tu máquina Es para celas Abuse De todo De todo Cinco minutos ¿Qué es lo que se va a hacer? Vale Al gusto Miren Que salgan ahí Pues si Yo no Son tus diseños Tienes que llevar Comisión Yo no voy al baño No voy al baño No voy al baño No voy al baño No voy a hacer No voy al baño No voy al baño Bueno, digo, me pasé. Buenas, Alexis. ¿Algo de fondo? Güey, déjeme poner mayúsculas, por favor. Hombre, cabochas. Negociazo. Negociazo, cabrón. Sí, sí, lleva una hora en directo, pero va llegando rápido. Usando mi conexión. No, 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 no. Voy a leer mejor. ¿Ande? No me lavo las manos porque no utilizo las manos para orinar, bro. Solo bajo el short y uso, ¿cómo se dice? como se dice quickscope estoy usando streamlabs que por el visto me deja transmitir a más de 1080 ¿sale Shinji? ¿ustedes preguntan? yo respondo ¿con un bot? señores terminamos ya acabo no da un mal rato jugando y lo hicimos con estas mamadas ya puedo transmitir desde la PC o sea que van a tener más calidad los directos de la PC buscando ofertas y todo eso que bien ¿no? que bien tormentosamente divertido ay gachistoso el plebe ay no que cómico me quieres apoyar bye bye pues lo voy a subir ahorita en la comunidad todos los archivos siempre que los tengan por ahora goodbye movement goodbye movement terminar terminar stream un saludo y y por favor